ciudades del mundo. Nosotros queremos mostrarles una forma diferente de conocer la ciudad de Cuenca y su historia. Se trata del bus de dos pisos que recorre la ciudad desde el centro histórico para que usted pueda apreciar desde lo alto los tejados, los balcones, los jardines, los museos, las iglesias y los monumentos hasta llegar al mirador de Turi. Ustedes conocen este mirador tan turístico que tiene una vista panorámica increíble de nuestra ciudad. Así que mejor no les cuento más y vamos a ver la siguiente nota. La ciudad de Cuenca es muy atractiva desde cualquier lugar que uno la vea. Esta vez quisimos hacer un tour diferente y para eso fui en busca del bus turístico de dos pisos. La mayoría de las personas les gusta ir en la parte de arriba porque ve todas las estructuras de aquí de Cuenca, o sea, de las antigüedades de hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Que eso es lo que llama más la atención aquí de nuestra bella Cuenca. El recorrido inició en el Parque Calderón, en donde resaltan las grandes y bellas cúpulas de la catedral. Mientras uno va observando desde una parte más alta la arquitectura de la ciudad, un audio guía informa sobre la historia y tradiciones de Cuenca. Se pueden ver desde cerca las casas coloniales, los característicos balcones llenos de flores, las iglesias del centro histórico y demás. El recorrido va avanzando y nos aproximamos a la parte moderna de la ciudad, limitada por el emblemático río Tomebamba. Realmente se disfruta de la vista privilegiada desde lo alto de este bus. Se puede sentir la brisa fresca del aire y enamorarse más de la Santa Ana de los Cuatro Ríos. Súper bonita, la verdad me encantó todo lo turístico, la verdad no conocía muchas partes, entonces es súper chévere que alguien te vaya explicando las cosas, pero en dos pisos uno puede disfrutar más, uno ve más, la verdad uno va conociendo lo que es la historia de Cuenca, entonces es súper bonito, la verdad. Además, si es que usted quiere tomarse fotos y conocer más sobre un lugar, usted puede bajar del bus y tomar el siguiente que llegará en una hora. Y como ven, hemos avanzado en el recorrido y cada vez estoy más cerca del famoso mirador de Turi, donde se podrá sacar unas fotos espectaculares. Aquí les recibe una guía, quien les dará la bienvenida con una bebida de cortesía, en un lugar donde podrán adquirir recuerdos y artesanías. Les invito a que vengan a visitar nuestra ciudad de Yacuenca, que es especial, y espero que animen y puedan venir en compañía de su familia. El costo de este tour para adultos es de 8 dólares, para niños de 4 dólares. El recorrido inicia en el Parque Calderón y culmina en el Mirador de Turi. Hay recorridos cada hora, pero en feriados se extienden su tiempo de atención. Así que ya sabe, si usted visita la Atenas del Ecuador, esta es una actividad que no puede dejar de hacerla.